Señores, muy buenas noches. El día de hoy, continuando con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en el Código Procesal Penal 2004, contamos con la presencia del doctor Fernando Núñez Pérez, quien tratará el tema a legatos de apertura. Por favor, recibamos un fuerte aplauso al doctor Fernando Núñez Pérez. Muy buenas noches a todos ustedes. El agradecimiento por segunda vez, formalmente hablando, en este evento académico que ha tenido la gentileza de invitarme a ser parte. Sí, ya tuvimos la oportunidad primigenia, había trabajado algunos puntos, temas vinculados a la introducción de este nuevo Estatuto Procesal Penal, y se me ha convocado para trabajar un tema puntual, seguramente una versión de la litigación moral que tiene que ver con el alegato de inicio o alegato de apertura, o alegato de comienzo al respecto. Voy a apagar el celular. Disculpe. Disculpe. Muy bien, sin perjuicio del tema que se me ha encomendado y que vamos a trabajar el día de hoy por el tema, en el tiempo encomendado, les han entregado unas hojas con respecto a algún tema de casuística. Casuística, ¿ok? Casuística para desarrollar conforme al nuevo código, porque sale de ese andado. Sí. ¿No? De ese andado, muy bien. Hay un caso, hay un caso que tiene algunas preguntas y que tiende a resolver un tema casuístico. Un caso que ocurrió en la realidad, creo hace dos meses, ¿no? Con un exfuncionario de una municipalidad, que no es propiamente un caso de corrupción, pero sí son los casos comunes y corrientes que existen todos los días, ¿no? Un tema de lesiones, manejar en estabilidad, y luego que el sujeto huye, abandone el lugar de los hechos, y con la finalidad seguramente de que no lo identifique, ¿no? El caso de siempre, ¿no? Ah, atropea en estado de brea, ¿no? Se asusta y se va, ¿no? Una multiplicidad de consecuencias, seguramente penales que podrían derivar al respecto. Y luego de ello, ¿no? Hay un conjunto de 13, 13 o 12 casos, 13 casos concretos, chiquitos, que ocurren comúnmente en la aplicación del nuevo código procesal penal. Es verdad, más allá del tema teórico, del tema, seguramente, de desarrollo, y lo que la doctrina interpreta al respecto, a veces ustedes saben que la maripinta, amplia, profunda y rica, en realidad, a veces nos presenta casuística, y así de fácil no es posible resolverlo, ¿no? Hay una posición del juez, al final, que va a decidir, de primera o de segunda instancia, pero hay un fiscal que va a tener una posición, seguramente, distinta del abogado, ¿no? Y una u otra va a tener que asumir el juez, ¿no? O seguramente podría asumir una tercera posición, más allá de lo que piense el abogado, del imputado, más allá de lo que piense el fiscal, el juez es el que va a decidir. Y sin perjuicio de ello, a través de recursos de la apelación, se podría cuestionar al respecto. No sé si me pueden ayudar, pueden ir leyendo un ratito, unos, no breves minutos, el primer caso, por favor, el primer caso. A ver, el caso más grande, es el funcionario, por favor, voy a ir leyendo, por favor. La idea es trabajarlo, ¿no? Trabajarlo y desarrollarlo, a ver, a qué conclusión podríamos llegar. El caso grande, el caso grande, sí, ese es el código. Este. Casuística conforme al nuevo código. Sí, o sea, todos son casuísticas conforme al nuevo código. Y el caso más grande, es que está en una hoja completa. ¿Ok? Vayan leyéndolo, por favor. ¿Ok? Gracias. 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 ¿Cómo se acredita el hecho? ¿Cómo se acredita el hecho? ¿Cómo se acredita el hecho? Bueno, un video que grabó el milparo. Hay una aparición atómica que dice que el milparo. Y aparte los testimonios, ¿no? de los testigos. Esos, esos elementos, estos actos de investigación, ¿no? obtenidos, recopilados, van a acreditar que él mató a la mano, ¿cierto? Ese es el hecho. Pero frente a ese hecho, hay que darle una calificación jurídica. Hay que darle una tipicidad. Algunos van a decir, bueno, para mí es un homicidio simple. Y la pena correspondería de 6 a 20. Otros van a decir, no, para mí no es un homicidio simple. Es un asesinato, porque ahí me han contado, me han comentado, estudiando la parte especial del Código Penal. Una de las modalidades de asesinato es aquel que mata por ferocidad. ¿Cuál es el que mata por ferocidad? Así sea con un solo balazo. Aquel que mata sin motivo. O con un motivo mínimo. No confundir ferocidad con gran crueldad, ¿no? Porque la gran crueldad requiere, ¿no?, varias formas, ¿no? En vez de ejecutar con un solo disparo, hay un ensayamiento, ¿no? Le corta el brazo, le corta el saco de un ojo, lo pisa en la cara, o sea, ¿no? Con ensañamiento, ¿no? Con gran crueldad. Le corta la lengua, le corta la mentira, ¿no? ¿No? No tiene nada dicho. Bueno, entonces, en este caso en concreto, alguien podría decir, aquí hay un asesinato por ferocidad. Oye, pero es un solo disparo, no importa. Un solo disparo, pero que manifiesta un desprecio total por la vida humana, por el simple hecho que no le saludó o porque no le contestó el saludo. Total asesinato. Entonces, si fuera la segunda figura delictiva, la pena ya no va a ser de 6 a 20. Tendría que ser entre 15 y 35, que es la pena de asesinato al respecto. Otro caso. Otro caso. Otro caso. ¿No? El caso en el cual, no sé si ustedes vieron, no es común, no es normal, ¿no? Que en un tema de delito sexual, llámale violación o acto contra el pudor, ¿no? No es normal que los hechos sean grabados. No es normal. Normalmente, violación o acto contra el pudor, ¿no? Y la gran prueba es la declaración del principal testigo del hecho de la víctima. Normalmente. Normalmente. ¿No? La declaración del principal testigo del hecho que es agraviado o agraviado. Muy bien. Le creemos o no le creemos es otra cosa. Ya veremos cuáles son los fundamentos de credibilidad o de no credibilidad al respecto, ¿no? Hubo un caso en el cual una madre coloca una cámara de video, ¿no? En el cuarto de su hija, llega el padre, ¿se acuerdan? Llegó un padre, encierra a la niña, su hija es 12 años, la comienza a desnudar, le comienza a tocar sus partes íntimas, sus partes pudendas. Hubo un momento que el padre está encima de la niña, no le había introducido nada todavía, pero estaba tocando sus partes íntimas, partes pudendas, el hombre estaba encima, la niña de 12 dice, comienza a gritar, mamá, auxilio. Entra la madre, entra un policía. ¿Los hechos cuáles fueron? Los hechos fueron de que el padre comenzaba a tocar las partes íntimas pudendas, estaba encima de la niña, la niña grita, la madre, ¿qué acredita ese hecho? Hasta el momento ese hecho, la versión de la niña, la versión de la madre. Los he encontrado casi desnudos, ¿no es cierto? Encima de la hija. El policía, como tercero. Y aparte el video, pues que es contundente. Aparte el video que es contundente, que acredita el hecho. Bien, ese es el hecho, el hecho de facto. Está acreditado, sí. Pero ¿cuál es la calificación jurídica? Algunos van a decir, bueno, para mí, el simple hecho de tocamiento, en partes íntimas, aparte pudendas, por más que la víctima tenga 12 años, es un acto contra el pudor. Es una posición. Es una posición jurídica. Otra posición jurídica, ¿qué va a decir? Un momentito. No, 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 no. Un momentito. Acá hay que ver la línea interpretativa del intercriminis. Y de acuerdo al intercriminis, ok, si eso quedó así, fue porque la niña gritó y la madre entró rápidamente, impidió. Impidió, no la ejecución, sino impidió la consumación. La consumación e introducción del miembro a vivir, por decir, en la cavidad vaginal o nada, ok. Entonces, otro podría decir, para mí es una violación en grado de tentativa. Violación en grado de tentativa. Oiga, pero una pregunta. ¿Ese hecho podría ser acto contra el pudor y también violación en grado de tentativa? ¿Podrían ser los dos? No, no podían ser los dos. Tendría que ser uno, ¿no? O A o B. Seguramente el fiscal va a decir, para mí es una violación en tentativa. Seguramente. El abogado, ¿qué va a decir? No, para mí es un acto contra el pudor. Ya va a haber la discusión. La discusión no solamente en los hechos. Porque los hechos van a ser los mismos. La discusión va a ser tema jurídico. Y la relevancia es importante, por supuesto, porque una condena, ustedes saben, una condena de violación, por más que sea tentativa, ¿no? Por más que, por decirlo, por decir, sea 10, 15 años, se la come toda. O sea, una condena por pena privativa de libertad en violación de menor, la pena tiene, no hay beneficios. No hay beneficios de libertad, no hay encarcelación. Ya el tribunal, ya lo, en diciembre del último año, el año pasado, ha dicho de que está bien de que los condenados por violación, violación de menor, de cualquier menor, tendrán que cumplir totalmente la pena y no hay beneficios de encarcelación. O este último caso, para hablar de la realidad, ¿no? Me han contado, me han contado, ¿no? Me han dicho, ¿no? De que había una chica que estaba, creo que con un chorcito, en una avenida, en un lugar público, viene un patita y le mete la mano. No, o sea, un lancio, un lancio. No, le toca la nana. ¿Eso ocurrió, no? ¿Han visto ese caso o no? Ese hecho tendrá relevancia penal. Ese hecho tendrá relevancia penal. Penal, ¿no? Aparte el tema, el tema morboso, de repente, ¿no? De repente, un tema de la farándula, ¿no? ¿Tendrá relevancia penal? Alguien podría decir, bueno, pues hoy violación se puede cometer introduciendo partes del cuerpo. Entonces, tentativa de violación. Muy forzado, ¿no? Tentativa de violación. Primera posición. Primera posición. Tentativa de violación. No cabe duda que hoy se puede cometer violación también con otras partes del cuerpo. También se podría cometer. Pero en el caso en concreto podríamos subsumirlo. Como si fuera una tentativa de violación. ¿Podrían también ser faltas contra las buenas costumbres? Podría discutirse. Podría discutirse. Otra tipicidad. O sea, los hechos son los mismos. Lo que vamos a discutir es la calificación. Otra posición podría decir, no, como hubo tocamiento en una parte de pudenda, es actos contra el pudor. Pero alguien podría decir, sí, pero para que haya, para que haya actos contra el pudor a una persona a partir de 14 años, no basta el tocamiento. No basta el tocamiento. Cuando dije hace un rato, un tocamiento por debajo de 14 se acabó, pues. Si alguien encontramos que está tocando la parte íntima de un niño, una niña por debajo de 14 es acto contra el pudor, de cheque. Pero cuando tiene de 14 para arriba, de 14 para arriba, no basta el tocamiento. Tendría que haber, como el robo, o violencia o amenaza. O violencia o amenaza. Y usted me podría decir que las damas podrían discutir, pero o sea, que cualquiera puede venir a tocar una parte íntima y se va corriendo y ya, que se ganó. No, 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 no. Que sin pedir permiso. No, no es así tampoco. No. No. Y otro podría decir lo siguiente, ¿no? Bueno, no hay ni violación en grado de tentativa, que es muy absurdo, muy exagerado, ya, ya, ya. Actos contra el pudor, tocamiento, pero no hubo violencia o no amenaza. Por decirlo, A, cogotea, A, B, y le toca la parte íntima y se va. Ah, bueno, ahí hubo tocamiento y violencia. O saca la pistola, ¿no? Le amenaza y le toca y se va. Ahí hubo amenaza. ¿No cierto? Violencia o amenaza. Acá, simple y llanamente, hubo un tocamiento, ¡pam! Y se fue. No. Alguien diría también. No. No, ni uno de los dos. Pero podría haber otro delito. Ofensa al pudor público. ¿Se acuerdan de ese delito? Ofensa al pudor público, ¿no? No hay violación en grado de tentativa. No es cierto contra el pudor, pero podría ser ofensa al pudor público, ¿no? Un acto seno en una vía pública, en una vía privada. Bien, miren, vamos a dar algunas ideas para luego ir trabajando este casito, que es un caso muy, muy interesante, que ya ha ocurrido y que en cualquier momento podría ocurrir. Ustedes como jueces, ustedes como abogados, o ustedes como agraviados también, o como fiscales, ¿ah? Ténganle en cuenta. Bueno, miren, hay dos artículos, ¿no?, que en forma concreta hablan de la calificación jurídica o de la tipicidad, se podría decir, de los hechos. Muy bien. Si revisamos el artículo 336, vamos a encontrar un acto o un pronunciamiento del Ministerio Público. Vamos a encontrar lo que ya conocemos ahora como la famosa disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, como toda disposición, el Ministerio Público tiene la obligación de motivar, tiene la obligación de fundamentar. Y esto es muy importante porque hoy por hoy, no solamente los jueces tienen la obligación de fundamentar sus sentencias o sus autos, sino los fiscales tienen la obligación de fundamentar. Y un ejemplo en el cual el fiscal tiene el deber, no la obligación de fundamentar, sustentar su decisión, es en esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Muy bien. Y dentro de ese contexto, este fiscal tendría que fundamentar no solamente los hechos. Fundamentar los hechos. A, le encontraron tocando las partes íntimas de B, ¿no?, y se encontraba encima de la menor. Y la niña gritando, entraron los testigos e impidieron el resultado. Ok. Esos son los hechos. Y seguramente los hechos están totalmente acreditados. Pero aparte de la motivación, aparte del sustento de los hechos, del facto, el Ministerio Público tiene que calificar jurídicamente. Tiene que calificar jurídicamente. Porque el imputado no solamente se defiende de un hecho, también se defiende de un delito. ¿Ok? El imputado se defiende de un hecho, pero también se defiende de un delito. Porque no es lo mismo una calificación jurídica de un homicidio simple o a un asesinato por ferocidad. No es lo mismo una calificación jurídica, ¿no?, por decir, ¿no?, de un homicidio simple con lesiones graves por seguida de muerte. Seguramente que en los dos hay un muerto. En los dos hay un muerto. Pero no tienen la misma relevancia. La calificación jurídica no es la misma. Seguramente los hechos podrán ser similares entre un acto contra el pudor, en el caso señalado, ¿no?, o una violación en grave tentativa. Porque en ambos casos no había introducción de nada. No había introducción de nada. ¿Pero por cuál no elegimos? Por uno o por otro. Eficaz de la obligación en esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, fundamentar o motivar los hechos y la calificación jurídica. Muy bien. Algo muy interesante, algo novedoso. El artículo 336, inciso 2, literal B, permite lo siguiente. El artículo 336, inciso 2, literal B, permite lo siguiente. Sin perjuicio de lo que estamos hablando, de que el Ministerio Público, al dictar su disposición, ¿ok?, al dictar su disposición, tiene que fundamentar los hechos y su calificación jurídica en donde lo podría encuadrar, en cual delito, la parte especial o de las leyes penales especiales del Código Penal, ¿ok?, existe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda calificar alternativamente, ¿no? Entonces, en esta disposición, el fiscal puede establecer una tipicidad, podríamos decir, principal, y una tipificación alternativa. El caso, el famoso caso del profesor, en parte general del primer delito, Francisco Muñoz Conde, ¿no? Francisco Muñoz Conde nos da un caso que hasta el día de hoy sirve de mucho. En la avenida Bancayo ocurren muchas de sus casas, ¿no? El famoso tirón, jalón, el jalón de cartera, el famoso arranchón, se podría decir de celular, de un objeto que tengo, es un objeto de bien mueble, ¿no? Francisco Muñoz Conde, yo le veo acá al doctor, yo lo veo distraído y me llevo su código. Le van a preguntarme a mí, ¿qué pasó? Yo lo vi distraído y me llevé su código. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cometí un muerto. Le preguntan al doctor, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo estaba distraído, pero en el momento, ¿no?, que este sujeto tocó el bien, yo le agarré la mano con la finalidad de que no se lo lleve, no se lo sustraigo. Y en eso, este sujeto me empuja y se lleva el bien. ¿Qué está diciendo el doctor? ¿Qué ha hecho él? Robo. Él está diciendo que yo he robado. ¿Yo qué he dicho? Yo he dicho que he hurtado, ¿ok? Seguramente el contexto, el momento, el espacio, el día, el lugar, todo va a ser lo mismo. Pero aquí vamos a discutir la calificación política. Obviamente, no es lo mismo lo que yo digo, un hurto, o lo que dice el doctor, un robo. Es distinto, la relevancia es distinta. Pero les pregunto, ¿ese mismo hecho, ese mismo hecho, podrá ser hurto y robo a la vez? No hablo de dos hechos distintos, ¿ok? ¿El mismo hecho podrá ser hurto y robo a la vez? No podría ser. Pero miren, no podría ser. Sería incompatible, ¿no? Sería contradictorio. Pero miren, el nuevo Código Procesal Penal, en esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, le permite al Ministerio Público, sin perjuicio de establecer la motivación de los hechos, y este hecho, encuadrarlo en una calificación jurídica, seguramente concreta y específica, sin perjuicio, le permite como posibilidad, como posibilidad, establecer una calificación jurídica alternativa. Es decir, un fiscal podría fundamentar, podría sustentar los hechos calificándolo como robo, como un tipo principal. Podría ser, podría ser. Sin perjuicio de esta calificación jurídica, podría establecer una calificación jurídica alternativa hurto. Podríamos llevar este caso a los anteriores casos, por ejemplo, un asesinato por ferocidad, con una calificación jurídica principal, sin perjuicio de una alternativa, que sería un homicidio simple. Como en el caso de la violación, en ganado de tentativa, ¿no es cierto?, con una calificación jurídica principal, pero sin perjuicio de establecer una calificación jurídica alternativa en actos contra el pudor. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? El fundamento por el cual se permite eso se dice evitar la impunidad. Evitar la impunidad, ¿no? Se quiere evitar la impunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, doctores, si al fin y al cabo, si llega el momento de que tienen que condenarme, ¿me tendrían que condenar por los dos? ¿Me podrían condenar por los dos? ¿Por violación en grado de tentativa y también por actos contra el pudor por el mismo hecho? ¿O es por A? ¿O es por B? Pero miren, si bien no me podrían condenar por los dos, sí se podría procesar por los dos. Imputar. Imputar. Sí se le podría imputar jurídicamente por los dos. Otra cosa es que si se va a condenar, se tendría que condenar por uno. Otro. Doctor, en este artículo 349, si recordamos, el artículo 349 se refiere, doctor, en 349 se refiere a otro pronunciamiento del Ministerio Público, a otro acto del Ministerio Público que se refiere a la acusación. Ya habíamos dicho, ¿no?, que los fiscales ya no formulan los antiguos dictámenes, eso no existe, ¿no?, ya no hay dictamen acusatorio. Se dice ahora requerimiento, un requerimiento acusatorio. Por tanto, acá hay dos manifestaciones modernos como el nuevo código de pronunciamiento del nuevo código. Acá hay una disposición, que es una decisión motivada, y acá hay un requerimiento, un requerimiento que también tiene que estar fundamentado, por supuesto, pero la disposición es una decisión, es como una resolución fiscal, no les gusta a los amigos del Ministerio Público, pero vamos, el tribunal también lo dice, y usted también lo puede decir, ¿no? Disposición es una resolución fiscal, una decisión fundamentada, a diferencia del requerimiento, ¿no?, que es un requerimiento, es una solicitud, es un pedido. Así como los fiscales deciden, dictan decisiones, también pueden pedir, pueden pedir, pueden solicitar. Y esos pedidos, esas solicitudes, se llaman requerimientos, requerimientos. Un ejemplo de requerimiento con el nuevo código es la acusación, el requerimiento acusatorio. Y en toda acusación también tiene que fundamentar, tiene que fundamentar seguramente los hechos y su calificación jurídica, los hechos y su calificación jurídica al respecto. Muy bien, vamos al artículo 349, pero concretamente en el inciso 3, específicamente en el inciso 3. Vamos a encontrar algo muy similar, muy parecido a lo que existe con la calificación jurídica que nos brinda la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria al respecto. ¿Por qué? Porque sin perjuicio que el Ministerio Público tiene que fundamentar en su acusación los hechos y tiene que fundamentar su encuadramiento delictivo, claro, porque si va a acusar, tendría que acusar por un delito determinado y en base a ello tendrá que pedir la pena correspondiente, por cierto, la pena correspondiente. Pero, otra vez, sin perjuicio de establecer la tipificación, ahora, principal, nuevamente, principal, le permite al Ministerio Público, como, otra vez, otra vez, como posibilidad, establecer una calificación jurídica alternativa, alternativa, pero aquí sale una palabrita, alternativa o subsidiaria, alternativa o subsidiaria, alternativa o subsidiaria al respecto. Acá solamente dice principal, alternativa, luego dice en la acusación, podría haber una principal y podría haber una alternativa o subsidiaria, ¿ok? Claro, la idea, otra vez, evitar la impunidad, o esto se quiere abreviar los plazos procesales, la celebridad procesal, la economía procesal, seguramente, la simplificación procesal, ¿no? Antes que ocurría, antes ocurría algo muy curioso. ¿Saben qué? Te acusaban por decir, por decirlo, te acusaban por violación tentativa, te procesaban por toda violación y por tentativa y te absolvían. Y luego remitían todas las certificadas al Ministerio Público para que te procesen de nuevo por los mismos hechos, pero ahora como actos contra el pudor. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Entonces, el problema lo solucionamos, ¿dónde? En el mismo proceso. Lo solucionamos con el mismo proceso. Dentro del mismo proceso. Pero, pero, hay un caso que llegó al tribunal, ¿no? Hay un caso que llegó al tribunal donde una persona, ¿no? Fue procesada por un delito equivocadamente y lo absolvieron. Y quiso el Poder Judiciales le emitió en copia certificada al Ministerio Público. Y los hechos lo cambiaron de nombre. Pero era lo mismo. Era lo mismo. Se llamaba falsedad ideológica, lo absolvieron. Y luego lo procesaron por lo mismo, pero ahora con el nombre de falsedad genérica. Dijeron, pues no se puede. Eso no se podría. Pero acá dentro del mismo proceso te dice, oye, tienes una discusión, no tienes dudas al respecto, no te preocupes. Establece una calificación principal, pero sin perjuicio de una alternativa. Para evitar la impunidad. Claro, si es la principal al final, tendrá que condenarse por la principal y la alternativa tendrá que rechazarse. En tanto, si no es la principal, todavía existe la posibilidad de que se condenen por la alternativa. No será robo, pero puede ser hurto. ¿Cierto? Igual en la acusación. En la acusación, el Ministerio Público podría acusar bajo una tipología delictiva. ¿Qué pasaría si ocurre ese problema? Si en el... ¿Cómo tendría que hacer en el proceso actual? En el Código de Procedimiento Penal. Lo que está ocurriendo, miren, comentaba con un colega, con un doctor. Miren, ¿se acuerdan de ese caso? ¿Qué pasaría si ocurre aquel tipo que, por decirlo, me llevo su celular? ¿No? Me llevo su celular y entramos en fuga. ¿No? ¿Hurto o robo? No hay tres. ¿Cuáles son los dos? ¿Ya? Entramos en fuga. ¿No? Entramos en fuga y usted me alcanza, me reduce y le copia su celular. ¿No hay delito? No. No hay delito. Llámale hurto o robo, a fin y al cabo es tentativa. Tentativa de robo, detentativa de hurto. Bueno. Pero se puede dar el caso, se puede dar el caso que el Ministerio Público diga, ¿no? Formaliza la instrucción penal por hurto consumado. Lo dice, pues. Lo dice. ¿No? O robo consumado. ¿Qué puede hacer el juez? El juez, cuando dice el acto de apertura de instrucción, hablo con la pregunta del doctor, ¿ok? Hago el paréntesis, ¿ok? Estamos en nuevo código, pero no voy a desligarme la pregunta. El fiscal, el juez que califica los hechos, tendrá que respetar 100% los hechos. No podrá cambiar los hechos. Pero sí podrá cambiar la calificación jurídica. El fiscal lo ha dado como consumado. El juez lo podría abrir, ¿no? Instaurar el proceso como tentativo. No. No. El fiscal da los hechos. La calificación, al final, es el juez. Por el principio de legalidad. Por el principio de legalidad del nullum crime, nullum pena sin leche. El juez. ¿Ok? Y más aún que le favorece. Más aún que le favorece en ese caso. ¿No? Entonces, le comento, le comento un caso, le comento un caso. El caso Nori Venezo, que tiene que ver con el antiguo sistema. Que tiene que ver con el antiguo sistema. Hay una figura delictual en terrorismo que se discute mucho. No es lo mismo, por ejemplo, ser colaborador del terrorismo. Le doy un caso. Esto fue en materia de un precedente vinculante en el 2005. Miren, no es lo mismo ser colaborador al terrorismo que ser parte integrante de un grupo terrorista. No es lo mismo ser colaborador al terrorismo que ser parte integrante de un grupo terrorista. ¿Por qué? Porque el que colabora con un grupo terrorista no es parte integrante. En otras palabras, o estoy de afuera y colaboro con el terrorismo, o soy parte integrante. O sea, no puedo ser dos. Tiene que ser uno u otro. O me vas a condenar, o me vas a condenar como colaborador del terrorismo. ¿Qué? O me vas a condenar por el solo hecho de ser parte de una agrupación terrorista. Claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido con fiscales del antiguo sistema? Han acusado por los dos en un momento. Han acusado en su momento con el antiguo sistema, utilizando el nuevo código, todavía no hay vigencia. Han dicho, te acuso por ser parte de una agrupación terrorista. Punto. Artículo 5 del Decreto Ley 25.475, del 6 de mayo del 92. Pero, pero cabe la posibilidad de que haya intervenido, pero no como parte integrante, pero haya colaborado. Entonces, te acuso por una alternativa. ¿Qué ocurrió en el caso en concreto? En el caso en concreto, se probó que no era parte integrante, pero se probó que colaboró. Se le condenó solo por colaboración. Porque si colaboración, ¿es parte integrante o no es parte integrante? No, no es parte integrante. No es parte integrante. ¿Ok? Entonces, ¿se podría acusar? ¿Se podría imputar por los dos? Sí. ¿Como está bueno? Sí. Pero si el momento es que condenar, solo por uno. De acuerdo a este esquema breve, a lo que estamos oralizando, a lo que estamos fundamentando brevemente, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De acuerdo a la teoría del delito, ¿de qué estamos hablando? Me está diciendo de que puede exponerse como un principal, sin perjuicio, un salvavidas llamado alternativo. Llega el momento de formular su requerimiento acusatorio y existe la posibilidad de que, más allá del principal, utilice una calificación jurídica alternativa y o subsidiaria al respecto. ¿De qué estamos hablando? Según la teoría del delito, ¿qué es eso? ¿Estallamos diciendo, doctores, que habrían aquí varios delitos o es que en realidad hay uno solo? ¿Uno solo? ¿Uno solo? Pero aparecen dos, ¿no? Ya les dije, ¿no? Uno podría decir, aquel, aquel tipo, ¿no? Para el que el cine llega, ¿no? Aquel tipo que ve a la chica de espalda con la minifalda, ¿no? Y le toca, ¡pah!, la narga como vivo y la chica se dio cuenta, ¿no? ¿No? Uno dirá, escucha, yo soy, yo soy draconeando, yo soy, ¿no? Voy a vendarme en este caso, ¿no? Para mí es una violación en grado de tentativa. ¡Ah, su, qué bravo! Violación en grado de tentativa. Otro va a decir, ¡acto contra el pudor! Y otro va a decir, ofensa al pudor, volado a todo seno en la vía pública. ¿Cuál será? ¿De qué estamos hablando? Esto si lo llevamos al campo penal, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tiene que ver, tiene que ver con el caso que vamos a trabajar el día de hoy. Tiene, tiene que ver. Tiene que ver, ¿con qué? No, tiene que ver con la tipicidad, pero tiene que ver con una institución de derecho penal, parte general. Miren, sí, claro, claro. No confundir concurso de delitos con concurso de leyes penales. No confundir concurso de delitos, este es un tema de derecho penal uno, pero lamentablemente en la práctica como que soslayan estos temas. No es lo mismo concurso de delitos, concurso de leyes penales, igual, podríamos decir, no es lo mismo reincidencia que habitualidad. Hoy ya conversaba algo a ese punto con mi directo y apreciado amigo Alonso Piña Cabrera, ¿no? Concurso de delitos no es igual que concurso de leyes penales, ¿no? Más allá de que ustedes saben que hay concurso ideal y hay concurso real, ¿ok? Más allá de que hay un concurso de delitos, llámale ideal o llámale real. Ahora, concurso de delitos es distinto, o se podría decir es antagónico, es contradictorio a un concurso aparente de ley. ¿Qué te está diciendo? Pues no, concurso aparente, ya te está diciendo algo, ¿o ves? Miren, cuando tú me hablas de concurso de delitos, cuando tú me hablas de concurso de delitos, llámale ideal o real cualquiera, cualquiera. A fin y a cabo, el género se llama concurso de delitos. Cuando tú me hablas de concurso de delitos, me estás hablando de que hay una pluralidad de delitos. O sea, que hay varios delitos, ¿ok? Concurso de delitos, hay varios delitos, varios delitos, ¿ok? Y si al momento me van a condenar, me tienen que condenar por todos esos delitos. Ya sea ideal o concurso real, es concurso de delitos. Todo concurso de delitos implica la existencia de una pluralidad de delitos. Y si existe una pluralidad de delitos, si me tienen que condenar, me tendrán que sentenciar condenando por esa pluralidad de delitos. ¿Por qué? Porque estamos en un concurso de delitos. ¿Y qué es un concurso ideal? Perdón, ¿qué es un concurso de leyes penales? O como lo dice el profesor Villavicencio, unidad de ley, también lo denomina unidad, unidad de ley, unidad de ley, unidad de ley. Concurso de leyes penales, unidad de ley, o también se dice concurso aparente. Aparente. Si ya te está diciendo que es un concurso aparente, si ya te dice unidad, es que parecería que existen varios delitos. Parecería que existieran varios delitos. Pero en realidad hay uno solo. Acá hay uno solo nada más. ¿No? En cambio, en un concurso de delitos, realmente hay una pluralidad de delitos. En el concurso de leyes penales, concurso aparente, o unidad de ley, parece, parecería entenderse que habría una pluralidad de delitos. En realidad no, hay uno solo. Porque si se aplica uno solo, el resto se rechaza, el resto se repele, o se desplaza, se deja de lado. Ejemplo, voy a dar unos ejemplos, miren. Miren, unos ejemplos básicos, ¿no? Aquel que, aquel que, aquel que, aquel que, el ejemplo del doctor, del maestro José Orquizo, José Orquizo Liché, ¿no? Un, eh, una madre da luz a los tres días, su esposo la abandona, se va con la otra, se llevan los bienes, le deja abandonada, sin ningún recurso. Y la madre no tiene mejor solución, entre comillas, entre comillas, no tiene mejor solución que agarrar al niño, lo asfixia y lo mata. A los tres días. Muy bien. Ese hecho, ¿cómo se llama? Ese es el hecho, ese es el hecho. Acá dicen parricidio. Otros dicen infanticidio. ¿Podrá ser los dos? ¿Podrá ser parricidio y infanticidio a la vez? No podrá ser. Pero, una preguntita, y si no existiría en el Perú delito de infanticidio, ya no habría nada. Si en el Perú no existiría ese delito en el Código Penal. El doctor da una tercera calificación. Homicidio por emoción violenta. Mira, me llevamos tres, ¿ah? Mira, estamos hablando del mismo hecho y tres calificaciones, ¿ah? Homicidio por emoción violenta. Parricidio. Infanticidio. Otro va a decir, no, mató con alevosía porque el hijo nunca le iba a responder. Asesinato por alevosía. Perfiria. Caramba, no estamos diciendo todo el Código Penal. Otro va a decir, no, se le cayó. Homicidio culposo. Vamos. ¿Hasta dónde vamos a parar? No, homicidio simple. Caramba. Homicidio simple, asesinato, pabricidio, emoción violenta en la mano. No, no. 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 Lo va a decir seguramente No, lesiones graves Sería de muerte No, pero ese es mi muestro Vamos a utilizar Miren Creo que hemos utilizado Como seis delitos La pregunta es ¿La madre ha cometido Seis delitos? En ese caso En ese caso En ese caso ¿Habrá un concurso de delitos? O sea ¿Habrá una pluralidad de delitos? Pero parecería, ¿no? Parecería Entonces No estamos en una pluralidad Estamos en un concurso de leyes Estamos en un concurso aparente O unidad en el Claro En realidad La madre es que Solamente ha cometido La madre es que Solamente ha cometido Ha cometido infanticidio Solamente ha cometido infanticidio Y como se le aplica el infanticidio El resto ya se rechaza El resto se repele El resto se desplaza Se deja de lado Claro Alguien podría decir Pero doctor ¿Me podrían acusar? A la madre La podrían acusar por decirlo Por decirlo Le acusan por infanticidio Le acusan por infanticidio Pero en forma alternativa A ver Lo acusan por parricidio Porque está en discusión todavía El tema de que Si estaba en ese estado corporal Y que eso es un dato científico No es un dato común No un dato científico Medio Entonces El parricidio Es un derecho especial Pero más especial Del parricidio Es el infanticidio Porque solamente la madre Solamente la madre Al hijo nacido No puede ser que la madre Ya tiene la luz Y mata al hijo Que tiene 30 años No, no, no Pues ahí no hay infanticidio ¿No? Le acusan por parricidio Por infanticidio O por infanticidio ¿Cómo se va a condenar por los dos? Sería contradictorio Sería contradictorio Porque no hay dos delitos Hay uno solo ¿No es cierto? Como dice el profesor Juan Bustos Que para descanse En el concurso de leyes O unidad de ley O concurso aparente El único problema que hay Es un problema de interpretación Es un problema de interpretación ¿Por cuál no decidimos? ¿Cuál engloba mejor? Dígame ¿Cuál es el caso por decir Que haya algo Por decir Dos diferentes leyes Pero para el mismo caso? Sí Pero uno Se entiende Por ejemplo Cuando dice homicidio Usted dice con la misma reacción Con la misma reacción Miren Miren Por ejemplo El día de hoy Yo cierro la puerta Y usted no sale Llamo a su familia Y pido un rescate Pero Genéricamente ¿Qué es? No Genéricamente Porque matar a un padre Es un homicidio Matar a un padre Es un homicidio Pero específicamente A un homicidio Genéricamente Lo que acabo de decir Es un secuestro Genéricamente Pero más específico Es extorsión La pregunta es Si yo limito su libertad Y pido un rescate ¿Me cuantarán Por secuestro y extorsión? Por más específico Sería la extorsión ¿Ok? Es no es que hay dos El tema se va a discutir ¿Pidió un rescate? ¿O lo hizo por un tema político? Se va a discutir seguramente Se podría discutir ¿No? Se podría discutir ¿No? Finalidad económica Extorsión Sin finalidad económica Secuestro ¿Ok? Vamos a discutir Pero no cabe duda Que ese caso Genéricamente es un secuestro Genéricamente Genéricamente es un secuestro Por supuesto Me están limitando mi libertad Pero al matiz Al tema más preciso Especial Tenía un tema de extorsión Pero usted me dijo Me hizo una pregunta Más concreta Me dijo Si una misma conducta Está en dos leyes O sea Calcada Calcada ¿Existe eso? Existirá El legislador Crea cualquier cosa El legislador hace dos semanas Crea el dedito de marcaje O de reglaje Reglaje he dicho Reglaje No tenía que confundir Dije otra palabra No, o sea El que está El que está haciendo reglaje ¿Cómo se llama? No, pero Díganme la palabra ¿No? O sea El marca el que está marcando Ya saben a dónde voy ¿No? Claro Lo dije algo así Y dice Ah, jaja Se me está donde le hice No O sea El que está haciendo reglaje Porque está 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 reglando ¿No? Entonces se tiene que estar reglando Bueno Es usted Es un del grito peruano ¿No? Peruanísimo ¿No? El del grito del reglaje El del grito ¿No? Del marcaje Del marcariano ¿No? Del sapo ¿No? Ese que te está ¿No? Uf No te está leyendo la mente Bueno Sí, doctor Sí existe eso Sí existe eso Sí existe eso En el código penal A su pregunta Hay un delito Que se denomina Dentro de la voluntad popular Hay un delito Contra la voluntad popular Que se denomina Aquel que Le impide votar O por ejemplo O por ejemplo Cuando a usted Le retienen Injustificadamente Su DNI Porque sin DNI No puede votar Si a usted le retienen Injustificadamente Su DNI Usted va a encontrar Una figura Una figura igualito En el código penal Que se denomina Delito contra la voluntad popular Sin embargo Usted va a ir A la ley orgánica De elecciones Y también va a encontrar Los delitos electorales Y va a encontrar La misma figura La misma figura Pero no estamos hablando De que Hay una especialidad No es lo mismo En esta diría ¿Cuál se aplica? En los delitos Contra la voluntad popular Del código penal Con los delitos electorales Que están en la ley orgánica De elecciones Van a encontrar figuras Igualitas Identitas Identitas ¿Cuál se aplica? Ese es otro tema Es que los dos son iguales Usted me ha hecho una pregunta Y yo me quedo con su pregunta No, no Y los dos están Igualitas Igualitas ¿Uno sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice algunos? Algunos dicen Se aplicará pues la La que tiene mayor pena Otro dirá Se aplicará la más favorable ¿La electoral mesa administrativa, doctor? ¿La electoral mesa administrativa? No, ley Ley administrativa No, ley, doctor Principal legalidad ¿No? Algunos dirán Algunos dicen Por eso que en Alemania No hablan de eso No hablan de ese caso Dicen que si fuera el caso En España En España dice ¿No? Se aplica la La que tiene la pena mayor Dicen Percibe García Cabero Da una interpretación Y dice En Perú Dice Se debe aplicar La que más favorece Pero hay otro que dice Y hay otro que dice Lo siguiente Pero si hay Una ley A Y luego una ley B Que regula lo mismo Lo mismo No que hay una variación Lo mismo Ley posterior Derógala Eso debe ser Eso es lo más saludable Ley posterior Derógalo Lo anterior Eso debe ser Así Yo entiendo así Bueno Miren Entonces Cuando hablamos De que en la disposición De formalización Y continuación De la investigación Preparatoria El fiscal Tiene que fundamentar Los hechos Tiene que fundamentar Los hechos Que en base A una calificación Jurídica Tiene la posibilidad Repito La posibilidad Pregunta de examen Pregunta de examen Tiene la posibilidad De hacer una calificación Jurídica alternativa Puede Podría 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 Igual Cuando el fiscal Formula su requerimiento Acusatorio De los hechos Bajo una calificación Jurídica Principal Podría Hacer una calificación Jurídica Alternativa O subsidiaria ¿Se acuerdan? ¿Cómo identificamos En una sola palabra ¿No? Eh Lo alternativo ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo reconocemos Lo alternativo? Con la palabra O la vocal O ¿Cierto? O es A O es B Bueno pues si es A Ya no puede ser B Pero si ya no puede ser A Podría ser B ¿Cierto? Un tema lógico Un tema lógico Alternativo O es A O es B No puede ser los dos O sea Lo puedo procesar Por los dos Puedo procesar Por los dos Pero no puedo Comenar por los dos Porque es alternativo ¿No? Una principal Una alternativa No he dicho por su caso No parece alternativa Sin ninguna principal Eso no lo he dicho por su caso ¿No? He dicho una principal Y un alternativo Como posibilidad ¿Y qué sería subsidiario? Doctor ya Doctor la captó Doctor la captó ¿Qué cosa sería subsidiario? ¿Qué es subsidiario? Subsidiario que depende de un principal No necesariamente Eso sería accesorio Eso sería accesorio ¿Se acuerdan? Lo accesorio sigue la suerte del principal Yo no he dicho accesorio Porque si fuera accesorio El principal es También sería los subsidiarios Y la idea es que no sean los dos La idea es que sea O A o B ¿Cierto? ¿No? ¿Cómo sería los subsidiarios? Hay una carta Permanente 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 Sí, sí Por supuesto Residual Residual Exacto Residual Un remanente Alguien podría también decir Ya pero último recurso ¿No? Ya que me queda también Algunos que me dicen ¿No? Subsidiario Es lo que algunos llaman El aporte penal internacional Como algo complementario Ya pues Para evitar la impunidad ¿No? El último recurso La última posibilidad Eritiva ¿No? A usted le imputan robo Pero usted no 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 ha ejercido Y se le amenaza Pero ha cometido un hurto Pero no ha sustraído Pero usted ha comprado Un bien Robado Abortado Ya usted no ha robado Usted no ha adoptado Pero ha comprado Un bien robado Puede ser Resetación Puede ser Resetación ¿Ok? Muy bien Entonces Subsidiario La palabra Subsidiario O subsidiaridad Significa El complementario ¿No? Como la última posibilidad ¿No? Por descartes Ya Caramba En el caso ya No hay versión intentativa No es acto contra el pudor Pero pues Fue un tocamiento En una parte íntima Sin verencia y amenaza Ok Pero fue en una vía pública Bueno pues Subsidiariamente ¿Qué es lo que quedaría? Quedaría una ofensa Al pudor público Quedaría una ofensa Al pudor público En el caso de la chica Le hace por favor El 182 Porque por ahí Me están preguntando ¿No? Bastante me están preguntando ¿Ese ha hecho la chica? Que le han tocado O sea Caramba En cualquier momento Doctora Cualquiera puede ser víctima Hasta los hombres ¿No? Otra cosa es que Doctor ¿Ustedes denunciarían? ¿Ustedes denunciarían? Por supuesto No tiene Pero denunciaría En mi conciencia A ver El 182 del Código Doctor ¿Ustedes denunciarían? Antes de no ¿Quién va a denunciar? Doctora ¿Qué? ¿Depende de qué? ¿Que yo qué? Ah ya Claro Pero a veces También se puede tocar Por culpa No por dolor ¿No? De cazuela ¿No? Depende de la mano Depende de cuánto sea Bueno A ver Le hace por favor El 182 ¿Puedes? Sí 83 ¿No? Uno Ya Ya No se moleste No se moleste Caramba Claro Delito Delito Víjalo 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 Vaya Penal ¿Tiene penal? Doctora Por favor Disculpe Ofensas al poder público Artículo 183 Exhibiciones y publicaciones Ocenas Será Será imprimido Con pena privativa De la libertad No menor de dos Ni mayor de cuatro años El que en lugar público Realiza exhibiciones Gestos Tocamientos O otra conducta O otra conducta de híno O otra conducta de híno La ocena Ok ¿Fue igual público o privado? Público ¿Qué hubo? Tocamiento De una Tocamiento Tocamiento De una zona Moderna Íntima Cuatro Cero ¿Cierto? ¿Otrativamente se podría Requiere aquí Violencia o amenaza? ¿Exige eso? Usted me pone el caso límite Usted me dice Si es al mediodía Que hay un clip Siendo un poquito más Bueno Que hará Que la cifra oscura De la criminalidad Claro A ver Cuéntenme su caso Doctor A ver Así no No sabí eso O creo que también Están buscando el arete El sol Por ahí que se puede Haber caído No Pero yo le cuento Un caso Yo le cuento Un caso Serenazgo Intervino Una vez Cerca de un parque Allá en Magdalena ¿No? Y donde La señorita Le estaba realizando Un mato Felatimore A su pareja Felatimore ¿Ok? ¿No? Felatimore ¿Lo conocen? ¿No? De nombre ¿Ok? Y Serenazgo Intervino Intervino En tema de flagrancia El tema Acá vamos a discutir ¿Cómo va la flagrancia? ¿No? Con la luna polarizada El tema Acá van a intervenir Por un tema Siempre administrativo ¿No? Punto De repente Está mal estacionado Pero Está mal ubicado Sentido contrario Está yendo contra el tráfico ¿No? Me refiero al carro ¿No? ¿No? Nada más Pero ahí no va a haber flagrancia Sobre los hechos Ese caso queda en la cifra oscura Por el tema probatorio Queda Con la cifra oscura Y la criminalidad Pero le digo En ese caso Una pareja mayor de edad Estaba teniendo actividad sexual En un carro Con la luna blanca Interviene el carro Y había un policía Y los intervienen a los dos ¿Y saben cuál fue El asunto de la chica? La chica dijo Lo siguiente Mía de su desesperación Dijo Pero él es mi enamorado No me está violando Y Pero Es como inconsentimiento Y Un momentito La agraviada eres tú La agraviada es la La sociedad O sea Por si acaso Ah O sea No porque La dama siempre va a ser la víctima En este caso Los dos Fueron intervenidos Por coautoría En flagrancia Estricta Porque le montaron Con las manos en la masa Muy bien Muy bien Claro En ese caso Usted me va a entender Seguramente Pero va a quedar En las cifras Pura de la criminalidad ¿No has visto? También hay videos Que salen en el canal No debe ser En el reportaje Que se ven ahí Que parejas están teniendo Actividad sexual En un parque ¿No? ¿Cómo fue esa gente? ¿Cómo fue esa gente? Bueno 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 ¿De qué estamos hablando Otra vez Caramba Tú y otra vez Con ese punto ¿Estamos hablando En este caso De un concurso de delitos? No Estamos hablando De un concurso De leyes penales Concurso de leyes penales Rápidamente Algunos casos Para analizar El caso propuesto Miren Miren Si yo hoy robo Si yo hoy robo O hurto Y mañana yo vendo Lo hurtado O robado ¿Estamos ahí? Pues ¿Eso ocurre o no? Hoy robo Y mañana vendo Lo robado Yo respondo Por el robo O el hurto También responderé Por haber vendido Mira Ah No, no El que compra Sí No Yo te hablo Exacta Y concretamente Aquel que robó Ayer ¿Ok? Doctores ¿Eso no ocurre? Sí O robó Hace una hora Y a las dos horas Y a las dos horas La vez Lo vende ¿No cierto? Claro La pregunta es La pregunta es Responde por vender Pero responde por robar Ayer o hurtado Y por vender Lo hurtado Robado Se le agregaría Un nuevo delito Si tú revisas Si tú revisas El artículo 194 Del código penal Si tú revisas Receptación Escucha bien Si tú revisas Receptación Receptación No solamente es aquel Que compra También puede haber Receptación Vendiendo Claro Pero la doctrina Normalmente ¿Qué te dice? Quien tendría Quien comete Receptación Vendiendo Tendría que ser Un distinto A quien robó Por ejemplo Por ejemplo Yo robé esto Ayer Y se lo doy a usted Por favor Para que usted lo venda Si usted lo vende Usted comete la sensación Por la venda Pero no por el robo Porque usted no robó nada ¿Ok? Pero en el caso en concreto Yo Yo He robado ayer Y hoy Vendo ¿Se entiende el caso? Ya ¿Qué es eso? Concurso de delitos O concurso aparente La respuesta Casi unánime De la doctrina Es de que En ese caso Solamente responde Por el robo O el hurto Ya no responde Por la venta La venta Ya está subsumida Claro Así como lo puede vender La gente lo puede guardar Pues Así como lo puede guardar Lo puede esconder ¿O no? ¿Sí o no? Claro Entonces Lo subsume Ahí hay un concurso De leyes Penales O unidad de ley Otro caso Otro caso Otro caso Si yo Hoy Mato A alguien O sea Delito contra la vida ¿No? ¿No? ¡Pah! ¿No? Mato o sea Delito contra la vida Y fue por la salud Por su caso ¿No? ¡Pah! Matador Soy matador ¿No? Dos emociones Otro dos emociones Todavía no es un homicidio ¿No? Mato a una persona Y luego yo ¿No? Agarro el cadáver Y lo tiro al mar ¿Vamos ahí? Es lo que se llama En doctrina penal El El autoencubrimiento ¿Encubrimiento real? Sería real Por el tema de borrar Las huellas Las señas La prueba del delito ¿No? Claro Artículo 405 Del código penal El cubrimiento Quien Quien Comete un delito Y luego trata De borrar sus huellas De este homicidio Porque otra cosa sería Hoy día Mato Y le digo Por favor Usted Ese cadáver Me lo esconde Y usted Lo esconde el cadáver Como algo Se quiso decir En el caso El hombre La maleta ¿Se acuerdan El hombre La maleta ¿No? El mató ¿No? Lo cortó en pedacitos Así Abarró la maleta Lo escondió Le dijo Hasta donde se dice No sé si es cierto No sé Hipótesis Contrata los servicios En el comillas De un pescador Y el pescador ¿No? Lanza al mar Oye ¿Cómo es la naturaleza ¿No? El mar Después lo regresa Lo regresa Lo regresa ¿Cómo es la vida? Pero bueno Claro Pero ese señor El pescador Le están imputando Descubrimiento No homicidio Él no mataba a nadie Ya Pero ¿Qué ocurriría Si yo soy el que mato Hoy y mañana Escondo al cadáver ¿No? Desturado al cadáver La pregunta es ¿Yo me puedo autoincubrir? ¿Se entiende el caso o no? ¿Sería Yo respondo por homicidio Y encubrimiento? No ¿O ya se subsume? Se subsume Se subsume Y la doctrina También es unánime En ese tema Concurso de leyes penales Unidad de ley Concurso aparente Incun Quiero entender A dónde se va La boda de activos ¿Alguien me va a hacer eso? En la boda de activos Acá hay una Variación Variación Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Yo el día de hoy Yo el día de hoy Eh Vendo Le vendo droga Y aquí por decir Acá tengo Los 100 mil dólares Aquí tengo Los 100 mil dólares ¿Ok? Y con estos 100 mil dólares Eh Lo invierto Lo invierto En determinado Negocio Esta inversión Es un acto Posterior al primer delito Se podría decir Lo siguiente Yo he vendido droga Y ese dinero Es Producto No De un delito previo Pero ese dinero Yo lo invierto Por decir En un negocio Esa inversión De dinero sucio De dinero ilícito Es posterior al delito previo La pregunta Que se hace en el siguiente Siguiendo la misma lógica Del encubrimiento Homicidio Siguiendo la misma lógica De aquel que robó Y luego vende ¿No? Con aquel que ayer Traficó Y obtuvo un dinero Y con ese dinero Luego lo invierte En un negocio Por decir ¿No? Un negocio Por decir Va a responder Por el tráfico De ayer Y responderá Por la inversión De mañana Por lavado Acá ha habido Mucha Mucha discusión Es lo que se llamaría El autolavado Así como hay Autoencubrimiento También podría haber El autolavado O sea Yo Yo ayer Trafiqué Y con el producto De ese tráfico Yo lo invierto mañana Yo No otro Yo ¿Ok? Autolavado Sin embargo Sin embargo Ya esto es la posición Esto ha sido Calorado Una posición Una discusión Doctrinaria Entre la doctora María García Cantizano Que dice Que no debe ser así Que no debería ser así Que solamente Debería ser por uno Y la posición Del doctor Víctor Prado Prado El profesor Y en el cual Saben que ha salido Un último decreto Legislativo Sobre lavado De activos ¿Cierto? Hay un último Hay un último Ha cambiado bastante ¿No? Y ha ratificado El último El decreto Legislativo El decreto Legislativo 11-06 Del 19 De abril Del 2012 Es la nueva ley Penal De lavado De activos Ha derogado La anterior ¿Se acuerdan Que antes Había una ley 27-7-6-5? ¿Se acuerdan Que había una ley 27-7-6-5 ¿Se acuerdan? Del 17 De junio Del 2002 Que luego fue modificado Por el decreto Por el decreto Legislativo 986 Del 28 de julio 2007 Bueno, esas dos Ya no existen ¿No? O sea que ni se aprende Yo tomo la ley Todo eso El campo penal De lavado De activos Hoy En Perú Ha sido ya Hoy por hoy Solamente existe Este decreto Legislativo 11-06 Y ratifica Ratifica El autor Del delito Previo Puede ser Autor Del delito Es decir El autor Quien cometió Delito De ti Por decir De ti Puede cometer Mañana Lavado de activos Podría ser Y esto es una Tendencia muy fuerte Que ha sido ratificada A través de este decreto Legislativo Y a través de sus dos Acuerdos plenarios Que existen al respecto Y el último Todavía Hay un último Hay un último Acuerdo plenario De lavado de activos Que es del 3 Perdón El acuerdo plenario 3 2011 Del 6 Del Diciembre Del 2011 Ok En eso En eso La tendencia es la misma ¿No? Quien cometió Tráfico de drogas Mañana Puede cometer Lavado de activos Podría Y es más Se habla De un concurso real Se habla de un concurso Real Al respecto Si doctor Disculpenme Disculpen Hay una pregunta Con relación A un caso Por ejemplo De un sujeto Que pide la libertad A una menor Por dos horas O menos Y le realiza Aparte Del privado De libertad De desocupamiento Debido Ahí podemos hablar De secuestro A ver A ver A ver ¿Qué edad tiene la niña? 6 años Ya Lo que pasa Ajá Ya ya he entendido La mayoría de secuestro Dice sí Un motivo Sí Sí Por supuesto Pero el acto El acto contra el pudor El acto contra el pudor No requiere Violencia Ni amenaza Pero en este caso En concreto Ha habido Menazas No Pero fue ¿Y cuál fue el secuestro? ¿Cómo fue el secuestro? ¿Cómo? Ya Una menor De seis años Según mi Ya Ya Tocante Ya Ya A ver Una sola Una sola Ahí tendríamos que decir Habría Una sola acción Dos delitos Ya ¿Cuál es el bien jurídico En ese caso? La libertad ¿Cuál es el bien jurídico En la En la En este delito De pudor? No La indemnidad Por la edad No es la libertad Es la indemnidad En ese caso Yo me afilo Así Ahí hay dos delitos Concurso ideal Una acción Y dos delitos Ahí sí habría pluralidad Ahí sí habría Una pluralidad Una acción Y dos delitos Concurso de delitos Le voy a dar dos casos más A ver Es su pregunta El famoso caso De aquel que falsifica Un documento Y mañana Lo pone en circulación ¿Estamos ahí o no? No, no, no Yo falsifico un documento Y mañana Lo pongo en circulación Falsificación Falsificación de documento Hoy falsifico Y mañana Un solo falsificado Ese es el caso Ese es el caso ¿Qué pasa? Ojo Claro Con solo falsificar Con la posibilidad de uso Y hay delito Otro Así yo no lo he falsificado Pero lo uso Hay delito Pero yo te digo Un caso real El señor Ayer falsificó Solo responde por falsificar Lo subsumen Lo están subsumiendo Al uso Esto es indiferente A que Yo falsifico Y mañana Otro lo usa Ese es Separado ¿Ok? Pero un caso concreto Aquel que Hoy falsifica Y mañana Usa Lo están tomando Solo por falsificación Y el uso Lo están subsumiendo Muy parecido Como está ocurriendo En los delitos monetarios Lo que pasa es que Los delitos monetarios Los dice de forma expresa En los delitos monetarios Es delito Tanto aquel que Falsifica el billete o moneda Como aquel que pone En circulación El billete o moneda O sea Son dos conductas distintas Pero ¿Qué pasa Si yo falsifico El billete o moneda Hoy Y mañana Me pongo en circulación El mismo billete o moneda ¿No? De acuerdo al código penal Quien puede cometer El uso Del billete o moneda No puede haber Previamente falsificado ¿Ok? No puede Lo dice por la expresa No puede No podría Entonces Esto ha llevado a entender En la doctrina Del derecho penal monetario Y acá Al amigo Alonso Peña Cabrera Decir de que Aquel que falsifica Y luego lo usa Bien de moneda Parecido a la fe pública Solamente responde Por la falsificación Sí, sí Dígame ¿Podría haber por ejemplo En este caso Cuando una menor Hace 14 años Que se sube una violación ¿Por la falsificación? ¿No? Y Y El producto de la violación Se nació un bebé Y se podría haber Un conjunto de derechos En lo que es De violación Y Comisión a las tres De familia Ya va a No No Pero Pero Ahí no había un concurso Aparente ¿No? Habían Hechos distintos Independientes Autónomos Un concurso real A su pregunta También me acuerdo De otro caso Parece aparente Pero también podría haber Un concurso real ¿Se acuerdan Ese caso Aquel que roba A mano armada? ¿Se acuerdan? La Suprema Está haciendo esta distinción Cuidado Mira Aquí Por ejemplo Yo le saco Le saco mi pistola ¿Ya? La de fuego ¿No? ¿Qué más estoy hablando? La de fuego Puede ser la de fogeo También pues Ya pues ¿Qué pasa? ¿No? Hay que Hay que No lo escriben No lo empenden Sin el hecho ¿Ya? Entonces Le amenazo con mi pistola Ya pues se asuste ¿No? Y ahí Me llevo sus bienes Robo Robo Y tinencia ilegal De armas A ver Robo Y tinencia ilegal De armas Sería un robo A mano armada ¿No? ¿Y qué pasa con el arma? ¿Otro delito? Se subsume Porque hay un agravante ¿Se acuerdan o no? O sea No podría ser Robo a mano armada Y tinencia ilegal De armas Ya Esa es la fotografía Del caso Pero ¿Saben lo que ha ocurrido? Les comento Ha ocurrido un caso así Hoy El tipo Saca su arma Y le roba Pues lo encuentran Lo encuentran a las 10 horas Y caminando con el arma ¿Se entiende el caso? ¿Se entiende el caso? La fotografía 1 fue Robo a mano armada Se acabó el caso Se acabó el caso En la otra fotografía es Hoy robó Y mañana Lo encuentran En otro día Lo encuentran En posesión del arma Caminando ¿Será igual? La Suprema La Suprema Está diciendo Que ahí Hay un concurso real Y así está condenando Si ese fuera el caso Sin perjuicio Que el arma Se subsume Pero si el arma Lo encuentran en posesión En otro contexto En otro momento Ya no es subsumción Ahí habría dos delitos Robo a mano armada Y tenencia ilegal de arma Por ese contexto Por ese nuevo Es un nuevo hecho Es un nuevo hecho Puede ser ¿Cómo? Ah claro Doctor Puede haber cometido Un robo a mano armada Y el arma armada Puede ser un ladrillo Claro Por supuesto ¿No? Puede ser Pero en este caso Se debe entender Que las pruebas Llevaban A que era un arma de fuego Y el arma de fuego Lo encontraron En el mismo momento ¿No? Claro Eso sin perjuicio Doctor Entender ¿No? De que el robo A mano armada Puede ser hasta un ladrillo Y en el momento Que le encuentran Tiene el arma de fuego O sea Es sin perjuicio De entender ¿No? Dígame doctor Ya que está Establando De que por un hecho Se puede presentar Dos delitos Pero se responde Por lo de ellos Porque en cuanto Uno de ellos Se sume En el principal Ahora Yo estoy en el caso Doctor De lesiones En agravios De menor Cuando El autor Ha causado Lesión A su hijo Menor Dos años Y Se le ha procesado Por lesiones Se le ha procesado Por lesiones Que ha entrado Dentro del campo penal Entonces Sin embargo No ha sido No ha sido No se ha Sustumido Uno de ellos Al otro Sino Que era Sintenciado Por los dos Que igual De cinco Se supone Al cero de diez La han sumado Como un concurso real Como un concurso real Había un solo hecho A ver En el artículo Ciento veintiuno Ascle 120 Misiones graves Una de las agravantes Creo que es por la condición Por la condición De la familiaridad ¿No? Se entiende De que Producir lesión A cualquier persona Ok Pero si la misma lesión Yo le produjo A mi hijo ¿No? No es que hay un nuevo delito Sino es que ese delito Se le agrava Y la pregunta sería Doctor ¿Le ha condenado Por cuáles delitos Aparte del ciento veintiuno? ¿Lisiones graves O leves? Con lecciones leves ¿Lisiones leves? ¿Lisiones leves? ¿Lisiones leves? ¿Lisiones leves? ¿Lisiones leves? ¿Lisiones leves? Pero sumándole la agravante La agravante Pero cuando hablamos De la agravante Estamos hablando De subsurción Por ejemplo Que el robo a mano armada ¿No? El robo a mano armada Está subsumiendo La tendencia de las de armas O como aquel tipo Que entra a una casa Rompe una puerta Rompe una puerta ¿No? Está subsumiendo A los daños Porque si usted revisa Hurto Hay una agravante Que se llama Ruptura de obstáculos ¿Se acuerdan? Ruptura de obstáculos Está subsumiendo A los daños Lo está subsumiendo A los daños Otro Aquel que se mete a una casa Y se lleva al botín Oye Hay una agravante Que se llama En casa habitada ¿Habrá también Violación de domicilio? Ya no Ya está subsumiendo Entonces La lógica de la subsurción Es que ya no va a haber Dos ni tres Va a haber uno Entiendo yo Que ahí Con la agravante Ya estaría subsumido ¿Cuál? ¿Por el básico Y por la agravante? No Se han sumado Por lesiones Y por violencia familiar Es que la violencia familiar No es una agravante No es una No es una circunstancia Un plus O sea Por decirlo Una cosa es que yo le lesione a usted Y le lesione La misma lesión A mi hijo ¿No? Es lo mismo Pero hay una especialidad El tema de la situación De la familiaridad Sería bueno Sería bueno No tener una Una revisión Sobre el tema Bien Pueden ver el caso Ya lo han leído Por favor A ver si lo Trabajamos Lo trabajamos Ya Académicamente ¿Por qué es importante esto? Porque cuando El ministerio público Cuando el ministerio público A través de sus fiscales A través de sus fiscales Van a presentar el caso Van a presentar el caso A través de su Alegato de entrada Su presentación del caso ¿No? Se van a tener que referir A tres elementos ¿No? En su alegato de entrada En su alegato de entrada El ministerio público ¿No? Que sustente oralmente Tendrá que fundamentar Por lo menos tres elementos ¿No? El elemento fáctico El elemento fáctico El elemento jurídico Y el elemento Probatorio ¿Cierto? Bien Si bien Ustedes ya conocen De que De acuerdo al concepto De teoría del caso La teoría del caso Se va a ir creando Se va a ir modulando Se va a ir perfeccionando En el desarrollo Del proceso Desde el momento Digamos Si yo soy Si yo soy El abogado Del momento En que tomo el caso ¿No? Si soy el fiscal Desde la investigación Preparatoria Se va Elaborando La teoría del caso Pero se podría decir Que el primer momento Donde se va a exponer Se va a exponer Es a través Del alegato De entrada O alegato De inicio ¿No? O alegato De comienzo ¿No? Algunos dicen también Que es un alegato De promesa Es un alegato De promesa Una promesa El fiscal Que pone Su alegato De entrada En el fundamento Fáctico En el fundamento Jurídico En el fundamento Probatorio Tendrá que hacer Una promesa Una promesa De que los hechos Se van a subsumir En tal figura O en tales figuras Y que Ese hecho Adecuado En el táctico penal Se va a aprobar Con las pruebas Que se van a llevar a cabo En el plenario Es decir En el juicio ¿No? En el juicio A ver A ver si lo revisan Los que han Llegado recién En ese caso Es un caso Complejo Ideal Real Aparente O los tres Puede haber los tres ¿Ah? A ver Puede haber ideal Puede haber real Y también aparentes Claro que si hay varios Ya diría Eso real Pero Dependiendo del análisis Puede haber los tres Podrían 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 Sí, sí, alguien me está hablando Doctor, antes de entrar se trata de concurso yo quisiera hacer un pequeño análisis porque es un asunto el caso que vimos es un poco complejo es real, eso ha ocurrido cuando hablamos de lesiones culposas hay 3 grados hay un primer grado de faltas contra la persona ahí justamente ese es el tema ya, entonces usted me preguntó una vez ¿no? claro, ese es el caso eso ha ocurrido caso real ¿no? 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 me gustaría escucharlos ¿cuál sería su su alegato de entrada de un fiscal? ¿y cuál podría ser su alegato de entrada de un si es que hay defensa digo, siempre tiene que haber defensa ¿no? si hay de todas maneras pero ¿no? ¿cómo enfocaría un fiscal que formula su alegato de entrada y cómo formularía el abogado defensor su alegato de entrada? ¿qué relevancia jurídica le damos a uno u otro? ¿cuál sería su alegato de entrada la policía? como el nuevo código? pero como el actual ¿cuál es el nuevo código? ah, sí ¿cuál es el nuevo código? ¿cuál es el nuevo código? Yo soy el juez Es un caso real Es más, yo he estado en ese caso como abogado Como abogado No está libre Yo voy a, yo voy a ser juez ¿Usted quiere ser fiscal? ¿O abogado o diputado? ¿El diputado? ¿Juez Pedal? ¿Para el juicio? ¿Así lo calificó el fiscal? ¿Así lo ha hecho? Así encontramos, así se encuentra en la realidad En la vida se encuentran cosas más fuertes Bueno, hacemos ya la simulación Estoy llevando, estoy votando cuerposamente Y para siempre with la obra de lavertμ compañía Contra el punto gol ¿Por qué? ¿Este chenéis potencia del sábado? ¿Se puede ser fiscal? ¿Todo bien? ¿Nice de Poner trade? ¿ mixes de la voluntad ¿Qué ocurrirá? Gracias. 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 ¿Cómo ver audiencias e imputados presentes físicamente? Bien, buenas noches. Siendo las 8 de la noche del día 17 de mayo de 2012, estamos en la sala de audiencia del segundo juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el cual se va a dar inicio a esta audiencia única de juzgamiento, por el cual se le atribuye al imputado Jorge U los delitos contra la vida, cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves y agravadas, así como por el delito de conducción de vínculo de misterio, por el delito de emisión de socorro y por el delito de fuga en accidente de tránsito. Muy bien. Para el inicio e instalación de esta audiencia, vamos a solicitar tanto al Ministerio Público como al abogado del imputado y al propio imputado que se acredite, por favor, señor fiscal, para su acreditación. Bueno, señor abogado, diputado. Doctor, me dice que usted se alabora de imputado su nombre, por favor. ¿O qué, doctor? ¿Su registro del CAE? ¿Su email? ¿O qué, doctor? ¿Es para fines de notificar? Bien. Correcto, doctor. Tome asiento. ¿El imputado, por favor, para su acreditación? Muy bien, muchas gracias, señor imputado. Muy bien, quiero estar, se quiere dejar presente tanto al señor fiscal, al señor imputado, como al abogado, como al público presente, de que la presente audiencia está siendo grabada a través del sistema audio o video. Y sin perjuicio de que las partes soliciten al término de la audiencia, la copia respectiva del audio o video respectivo, se va a dejar una síntesis de cómo se debe conocer la audiencia a través del acta respectiva, copia que también la podrá tener al final de la audiencia. Téngase en cuenta también que de conformidad con el acuerdo plenario 6-2011, del 6 de diciembre del 2011, el acta del registro de la audiencia va a tener al final la redacción total e integral de la sentencia que tenga viga y tal este juzgado penal unipersonal en el respectivo caso. Muy bien, señor fiscal, se los cita, por favor, que sustente oralmente, no, y brevemente, su alegato de inicio, su alegato de entrada, por favor. Señor juez, colega de la defensa, de conformidad con lo establecido en el nuevo Código Procesal Penal, voy a plantear el alegato de apertura. Con fecha 15 de mayo de 2012, el hora de la noche, el ciudadano denunciado, Jorge U, funcionario público de la municipalidad de San Miguel, conducía en estado de ebriedad, por la avenida Arequipa, siendo que al llegar al óvulo de Miraflores, impacta con la persona de Joana, que es una persona que estaba cruzando la pista por un cruceo peatonal, siendo que luego del impacto, la víctima llega a caer a 25 metros del lugar del impacto. Sin embargo, ha sucedido el hecho, el denunciado, sin tener ningún aprecio por la vida de la víctima, decide irse a toda velocidad del lugar de los hechos, por lo que no ha prestado socorro y logra fugar del lugar del accidente, siendo que posteriormente en la avenida Salaberry es intervenido y detenido por efectivo policial quienes llevan al denunciado a la comisaría correspondiente y se le toman los exámenes de acuerdo a la ley, arrojando un congresamiento psicológico en un resultado de 0.9 miligramos por litro de sangre. Por lo tanto, con estos hechos se han configurado los delitos de peligro, de conducción en estado de ebriedad. Asimismo, señor juez, el denunciado ha cometido el ilícito penal de lesiones culposas, toda vez que la víctima tiene traumatismo, que se va a llevar a cabo el examen de traumatología y asimismo el denunciado ha cometido el delito de omisión de socorro de conformidad con el artículo 126 y el delito de fuga en accidente de tránsito de conformidad con el artículo 408 del Código Penal. Y quiero recalcar, señor juez, que los delitos de lesiones culposas graves están configurados en el artículo 121 del Código Penal y el de conducción en estado de ebriedad 274 del mismo cuerpo de normas. Para lo cual, tengo los elementos probatorios que son el certificado médico legal de la víctima, tengo testigos del lugar de los hechos, tengo el atestado policial, la manifestación de la agraviada y la manifestación del denunciado. Por lo cual, solicito que se dé inicio al juicio oral. Por lo cual, señor fiscal, hay que aclarar, señor fiscal, que lo obtenido en la investigación preparatoria ya no se llama atestado, se llama informe policial, en primer lugar para aclarar. Y los actos de investigación obtenidos en la investigación preliminar no son pruebas, son simples actos de investigación. El hecho de que se hayan obtenido declaraciones en investigación preparatoria, se van a convertir en pruebas cuando aquí vengan los testigos, aquí viene el agraviado y aquí declaran. Eso hay que tenerlo muy presente al respecto. Señor, abogado, diputado, por favor, sus ustedes su alegato de entrada. Ok, doctor, a ver, continúe. No se escucha. Señor juez, los cargos que le formula el señor representante del Ministerio Público contra mi patrocinado, de acuerdo al informe médico, las lesiones han sido, no han sido graves, porque no han tenido lesiones en el cráneo y sus funciones vitales se encuentran estables y que tienen una evolución estable, completamente estable. Así también, al prestar su declaración policial, mi patrocinado ha reconocido exactamente todos los hechos tal y conforme han sucedido. elementos de juicio que se sirva a tener presente, señor juez, al momento de dictar la orden de restricción contra mi patrocinado. A ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a aclarar varios puntos, ya, vamos a aclarar varios, varios, varios temas. Entonces, la simulación era para hacer un alegato de entrada, un alegato de entrada de juicio. Y un alegato de entrada de juicio tiende a prometer algo. Habíamos dicho al Ministerio Público, no podemos hablar de atestado hoy, estamos hablando de informe, ¿no? Y no confundir, no confundir, no confundir, señores, actos de investigación con actos de prueba. No, no confundir. Miren, como acto de investigación seguramente tenemos la declaración del testigo, La declaración del agraviado La declaración de un perito Por decir Tenemos como acto de investigación Obtenido en investigación preparatoria La declaración del testigo La declaración del agraviado La declaración del perito Muy bien Esas no son pruebas Son simple acto de investigación Una declaración de un testigo En investigación preparatoria Tiene el mismo valor La declaración del mismo testigo En sede judicial ¿Y por qué decimos que el alegato de entrada Es una promesa? Una promesa Porque se entiende que el Ministerio Público Cuando formula, sustenta oralmente Su alegato de entrada Tiene que decir ¿Sabe qué? Este señor diputado Ha cometido los siguientes hechos delictivos Y estos hechos Se adecúan en tales delitos ¿Y saben cómo vamos a probar? ¿Saben cómo vamos a probar que el señor se fugó? Porque aquí vendrá un testigo Y el testigo Nos contará ¿No? Nos contará Nos dirá A todos nosotros De que este señor No solamente atropelló Sino que debió tirar a la víctima Y se fue No solamente se fue Sino que huyó ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no es cierto? De no asistirla Y de fugarse Eso vamos a acreditar Y eso lo vamos a probar ¿Por qué? A su vez Porque aquí va a venir personal Ese venazgo Que luego Nos va a contar Nos va a decir aquí De que hubo una fuga Y que luego lo encontraron ¿No? Revolcando Por decir ¿No? El vehículo En tal lugar O escondiéndolo en tal lugar En tal sitio Pero eso no está en función A lo que ya se declaró Sino eso está en función A lo que se va a declarar Para eso está el juicio Para eso está el juicio Para decir En un inicio Oye, ¿sabes qué? Yo prometo hacer eso El abogado puede decir lo siguiente ¿Saben qué? Nosotros Nos comprometemos A acreditar lo siguiente El fiscal Ha imputado Me he defendido Cuatro delitos Lo que negamos Categóricamente No es posible Que el ministerio público Haga una doble valoración Del mismo De la misma circunstancia Es verdad que en el Perú Conducir en un estado de veridad Delito Pero la conducción de vehículos En un estado de veridad Cuando produce lesiones Se subsume Se subsume O sea Está valorando doblemente Lo mismo Y eso totalmente Lo cuestionamos Porque señor Si algún momento A mi defendido Lo van a condenar Nunca lo podrían condenar Por lesiones Por manejar en esta de veridad Y por manejar en esta de veridad Porque eso ya está allá Sería como una Agravante que está subsumida En el artículo 124 Pero Cuidado En un alegato de entrada Nunca se habla de conclusiones Yo como fiscal No podría decir Ya está aprobado Ya está acreditado El delito y la responsabilidad No Yo tendría que decir El Ministerio Público Probará el delito Y probará la responsabilidad Será lo mismo decir Probaremos Acreditaremos el delito Al decir Ya está acreditado Ya está demostrado Entonces Ya está demostrado Ya está acreditado Para que está el juicio Yo tengo que decir Demostraremos Probaremos Y como lo vamos a probar Tengo que desmenuzar Aquí vendrá el testigo Tal Aquí vendrá la gravedad Aquí vendrá el señor ¿No? Que felizmente estuvo aquí presente Estuvo ese día Porque gracias a su atención Impidió seguramente Un desenlace fatal Que no se produjo Que no se produjo Y nos vendrá A comentar Cómo Sangrando a la víctima Fue llevada Al hospital Casimir Ulloa Eso no lo diré yo Lo dirán Y ustedes Señores magistrados Tomarán en cuenta Que en su momento No van a asumir El criterio Para condenar A este imputado Bueno A ver Hacemos una simulación más A ver Una simulación más Y terminamos Gracias Gracias Esos detalles Un alegato de entrada Siempre es una promesa ¿Ok? Probaremos Tremostraremos Acreditaremos ¿Saben cómo? Con el testigo que va a venir Y nos va a contar tal cosa Con el agravio que va a venir aquí Y nos va a decir tal cosa Seguramente Seguramente El imputado Dirá que no cometió Seguramente Porque el imputado puede mentir Seguramente Dirá lo que sea Sin embargo Si en su momento El testigo Es Se somete a un careo Como un imputado El testigo El testigo Le demostrará Y seguramente Lo desagraditará Al imputado Pero estoy diciendo Lo que va a venir ¿Ok? Estoy diciendo lo que podría venir No estoy diciendo lo que ya vino Porque el juez penal El juez penal del juicio No ha sido parte De la investigación preparatoria El juez penal El juez penal no ha intervenido En la etapa intermedia El juez penal recién interviene En el juicio Entonces El juez penal hay que Prometerle Hay que decir Lo que podría venir O lo que va a venir Ambos Fiscal y La abogada del imputado Muy bien A ver Un fiscal A ver Los actores han salido A ver A ver Un fiscal Doctor Una preguntita Sobre el caso Si me permite Si doctor Usted ha señalado Que en el delito De Se subsume La debilidad Como una Agravante Podría ser Un cuestionamiento De la defensa Podría ser Un cuestionamiento O sea No estamos hablando De lesiones Pero ¿Qué pasa? Para que haya lesiones Tiene que ser Lesiones leves De 16 a 29 Y lesiones graves De 30 a 30 Claro Porque si hablamos De lesiones De 8 o de 10 días Estaríamos frente A una falta Entonces ¿Cómo Un ciclo Se podría Suscumbir A una falta? Si pues A ver Lo que pasa Es que Doctor Se está siguiendo La misma tendencia Del hurto Lamentablemente ¿Cuál es la tendencia Del hurto? Saben del acuerdo plenario ¿No? Si yo Por ejemplo Si yo Voy a Cometer Un hurto De una tienda comercial Y me quiero llevar Una galleta De 50 centimos Yo solito Yo solo Es un hurto Falta Pero si los dos Vamos a Usted Dice El de seguridad Y yo me llevo La misma galleta Sería un delito De hurto agravado ¿Está ocurriendo eso? Según el acuerdo plenario Según el acuerdo plenario Sobre el hurto Por ser dos Ya le importa el valor Entonces Si bien No hay un acuerdo plenario Sobre el tema ¿No? Es verdad Antes de hablar De un agravante Tiene que haber El tipo base ¿No es cierto? Y para hablar De una lesión grave Una lesión grave Tiene que haber De 30 a más Días de incapacidad De asistencia De descanso ¿No? Y es verdad También lo que el doctor Advierte En el código penal Por ejemplo Código penal Lesiones Pero hay lesiones Delito Y hay lesiones Falta Pero también podemos Hacer una diferenciación Hay delito Doloso Hay delito Culposo Dolo Culpa O sea Divide el problema Divide el problema Hay lesiones Delito Con dolo Hay lesiones Delito Como culpa ¿Cierto? Muy bien Hay lesiones En falta Dolosas Hay lesiones Como falta Culposa ¿Cierto? O sea O sea En todo lo justo Muy bien Entonces Vamos primero En el dolor Vamos primero En el tema Doloso ¿No? Compulsando Con el artículo 441 ¿No? Del código penal Miren Vamos al dolo Primero Dolo Se dice Hasta 10 días De asistencia De asistencia Descanso ¿Cierto? Doloso ¿No? Hasta 10 días De asistencia Descanso Hasta 10 Más de 10 Pasamos al Delito ¿No? O sea De 11 Alante Claro 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 que aquí Podemos distinguir Lesiones Como delito ¿No? En dolo Hay leves y graves ¿No? ¿Cierto? Dentro del mismo dolo Podemos hacer una Una distinción Vamos a hacer Otra Abertura ¿No? Dentro del mismo dolo Podemos dividir Leves Y graves ¿Cierto? Muy bien Leves Sería de 11 A 29 Y 30 Alante ¿Estamos ahí? ¿No? Miren la relevancia Del tema ¿No? Ya hablamos De Dol Lesiones Dolosas Como delito Como falta Vamos a la culpa Dice La culpa Es hasta 15 días De asistencia O descanso Pero en la culpa También podemos dividir Lo leve y lo grave ¿O no? Sí También podemos dividir Lo leve y lo grave En lo leve Sería De 16 Hasta 29 Y lo grave Sería de 30 Para adelante ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir ese cuadro? Sí Muy bien Entonces Eso sería Se puede decir La radiografía En el tema Lesiones En el código penal Lesiones Delito Lesiones Faltas Muy bien El tema Como parecido En el hurto ¿No? Parecido En el hurto ¿No? Ya Para que haya un delito De hurto Delito Normalmente El valor del bien Tiene que superar Una remuneración Mínima vital Tendría que superar Una remuneración Lo normal Pero Si se presenta Un agravante Si se presenta Un agravante Por decir Dos o más personas Así El valor del bien Si hay un sol Dicen que se denomina Delito de hurto Y todavía Agravado Cosa que Y ahí Totalmente de acuerdo De los Diez votos Hay un voto En contra El voto Del doctor Víctor Dice lo siguiente Para que Una lesión Deje de ser Falta Culposa Tendría que Superar Los 15 ¿Cierto? Vamos a ir Para que una lesión No Deje de ser Falta Culposa Tiene que ser Más de 15 Más de 15 Ya no vamos Al delito Ok Pero ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría Si en el caso En concreto Se produce Una lesión Culposa De dos días Pero manejando En estado de hibridad ¿Estamos ahí? Una lesión Culposa De dos días De dos días Pero manejando En estado de hibridad El manejar En estado de hibridad Es una circunstancia Agravante Por supuesto Es una circunstancia Agravante Si Pero ante la circunstancia Agravante Tendríamos que Hablar De que hay El tipo base Y el tipo base Tendría que mínimo Superar Mínimo Superar Más allá De los 15 Ok Pero la tendencia La tendencia Inquisitiva La tendencia Draconiana Hoy por hoy Y así están trabajando Las judicaturas Lamentablemente Es de que Así haya un día Malagravante Están considerando Como una Lesión Culposa Agravada Del artículo 124 Del código penal Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo no estoy de acuerdo Con esa Posición jurídica Miren ¿Saben por qué? Porque las circunstancias Agravantes No son delitos Me explico mejor No existe delito De hurto Agravado No existe eso Tampoco existe delito De rumbo Agravado Siguiendo 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 el profesor Santiago Mirpush Jurista español Él nos dice lo siguiente Lo que existe Es un delito De hurto Con agravantes Esa es otra cosa Existe el delito De robo Con agravantes Las agravantes No son conductas Las agravantes No son tipos Penales Porque ¿Qué es un tipo? Un tipo es una conducta Las agravantes Son circunstancias ¿No? De que De anticuricidad O de ilicitud De la conducta ¿Acaso yo he hecho la noche? Pero yo me puedo Podrechar de la noche Yo he hecho la noche Yo soy creador De la noche Te puedo hacer ver Estrellas Es otra cosa ¿No? Pero Yo he hecho la noche O sea Pues no Con larga vista Me refiero ¿No? ¿No? Yo he hecho la noche Entonces la noche No es una conducta ¿Pero me puedo Valer de la noche ¿O no? Para cometer un débito Por supuesto Yo me puedo Valer de la noche Pero la noche No es la conducta Pero es una circunstancia Que suma a la conducta Porque si conducta No hablamos No hablamos de circunstancias Agravantes Entonces Bajo el mismo tenor Que lo discute El doctor Víctor Praus Algarria Que lo discute ¿No? Que lo discute El doctor Víctor Praus Algarria Yo entiendo De que detrás De una circunstancia Agravante De manejar En estado de veredad Tendría que superar Mínimamente El tema De una lesión Culposa Falta Tendría que superar Pero En el caso En concreto En el caso Real En el caso Real No No Sin que ni siquiera Se sepa El grado De afectación No más De una falta Sino como delito Por la sola presente De cualquier lesión Malagravante De manejar En estado de veredad Ya hay lesiones Culposas graves Con la pena Más agravada Que establece El artículo 124 Del código penal Es muy discutible Totalmente Discutible Totalmente Discutible Y otro Asumiendo Asumiendo Que hay una lesión Culposa Asumiendo Que hay una lesión Culposa Con manejar En estado de veredad Vamos a suponer Si existe Una lesión Culposa Con manejar En estado de veredad Ya estaría Subsumido ¿Qué cosa? Conducción De vehículo En estado de veredad Si en el caso Fuera Si en el caso Fuera Pero otro Pero cuando se va Cuando se va Esa sola Conducta Esa sola Conducta De irse De irse Le configuran Ahí Como omisión De socorro No confundir Omisión de socorro Como omisión De ayuda ¿Se acuerdan? Omisión de socorro Omisión de ayuda ¿No? Omisión de socorro Es cuando yo Le incapacito En este caso Yo tengo la obligación De ayudar Otra cosa Es la omisión De auxilio ¿No? Cuando yo Le encuentro ¿No? Le encuentro ahí Tirado Desgarrándose Yo pudiendo ayudar No tengo que ir a mi clase Otro día ¿No? No, no Acá hay omisión De socorro Pero también imputa Un delito Muy parecido ¿No? Del artículo 407 408 Perdón De fuga En accidente De tránsito ¿No? Hay una doctrina Lo que está diciendo Es lo siguiente ¿No? Con respecto A lo demás Al irse Esa sola huida O ese solo irse Podría configurar Esos dos delitos Omisión de socorro Y también Fuga en accidente De tránsito Dicen sí Es una misma conducta Es una misma conducta Pero ha vulnerado Dos bienes jurídicos ¿Por qué? Porque omisión de socorro Tiene que ver Contra la vida De cuerpo Y la salud Y fuga en accidente De tránsito A administración de justicia A administración de justicia Entonces No serían los mismos Bienes jurídicos Sería una sola acción Con dos delitos Pero en función A dos bienes jurídicos Distintos ¿Sí, doctor? No, es que para 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 Cuando se utiliza Un medio Distinto O sea, que En realidad De la situación De establecer Alta Obviamente Y ya Lo convierte Un placer En este caso Estaríamos hablando Igual ¿Cuál es su posición, doctor? ¿Cuál es su posición? Eh, claro El tema está en que Se está causando La adhesión Como un vehículo Ah, claro Ya, claro La otra grabante ¿No? Claro Así sea 50 céntimos Porque son dos Y hagan delitos De oculto agravado Pero eso rompe El concepto de delito Porque las agravantes No son delitos Las agravantes No son delitos Las agravantes Son circunstancias Que le dan Un mayor Ilicitud Al delito Porque agravantes Sin delitos No hay más No existen No, no existen Muy bien, señores Espero haber Este Haber trabajado Algunos puntos ¿No? Hay más casos ahí Espero haberse En una tercera sesión Poder trabajar Los 13 casos Que son casos Muy puntuales Que los he agrupado Ahí Que se están aplicando Comúnmente O concurrentemente En la vigencia Del nuevo código Que nos ha bendado Dios mediante Ojalá Podamos trabajar Una tercera clase ¿No? Y a ver A ver Si un día Esto ¿Ya? Muchas gracias Muy amable ¿Ya? Gracias 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 Gracias